Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien, el que me juzga también, bendiciones, y el que me está dando su apoyo, mucho más bendiciones todavía. Lo primero es lo primero. Yo no andaba ahí que corriendo, simplemente andaba vacacionando. No ando ahí que estoy arrepentido, ni de nada. Me siento mal, o sea, por la persona que fue que se lo hice. Porque son gente buena, gente que me recibieron con mucho cariño, y necesitaba el trabajo cuando fui. Yo no estaba en trabajo, yo estaba en mi estudio, tranquilo. Cuando entré atrás de esas formas, entré como un mensajero. Me explican cómo era el trabajo, que simplemente tenía que sacar la basura, llevar los servicios, llevé el dinero al banco, y punto. Que iba a trabajar de siete y media a doce y media. Va a salir a las doce y media. Para entrar a la una y media y salir a las seis y media, que son diez horas. Le pregunté que si una manera de eso que iba a hacer. Y bueno, no más eso, son diez horas, pero... Dejimos un mensajero en el dato del día, haciendo las cosas. Tranquilo. Lo cogí suave. Todo estaba muy bien, hasta que hubo una discusión allá, con unos empleados que se fueron y todos, fueron dos empleados de allá. ¿Qué pasa? De ahí para allá empieza a cambiar todo. No meten a nadie. Me enseñan a mí a estar haciendo los seguros, a estar cobrando la luz, a estar despachando. También en la loto, trabajo que no me pertenecía. Nuevo al fin, lo cojo suave. Suavecito, porque necesito el trabajo. No voy a estar dediqui... Reclamando desde el principio, que me van a botar. Lo cogí suave, hasta que yo pudiera, con un ching de fuerza. Yo estaba allá, que hacía todo lo que hacían nosotros, lo hacía yo, y lo de mensajero también. Que incluso de yo te robó, de yo estar cogiendo me dos horas de más al día. Si habían cinco servicios, un ejemplo ahí, yo lo tenía que hacer y me iba hasta media hora más todavía. Y esa hora de estar no se me pagaba. Los días de fiesta, tampoco. Eso no lo trabaja igualito y no hay hora de estar por parte. ¿Qué pasa? Ya con el cabo de dos meses, más o menos, yo le explico y le digo que me corté en la hora, porque no tengo tiempo de nada. Porque también el trabajo, pero también estaba trabajando de por Nueva York, que era de yo entraba a las siete y media en la farmacia, salía a las seis y media de la farmacia, y a las siete me iba a trabajar para donde lo iba yo yo, corrido ahí hasta las doce. O sea, el día entero trabajando. Para lo poco que Chichi me dejaba de levantarme y me trabajé de nuevo, me sentí explotado. No es notificación, porque si yo no lo quería y trabajo, lo que tenía que ir a mi punto y ya. Pero me fui, me buscaba, me fui, me buscaba, y la mente me maquinó. Ya hay punto, porque tenía un dinero ahí ahorrado, que era lo que estaba jorando para poder con la música. Tuve el atalos, después de Chichi se puso un chimalo, y ya tenía un par de cosas ahí. Tengo que fue el dinero y me descomputeé. Y le he pedido día, le pedí que tenía que ir a hacer algo para la música, que era súper importante para mí. Y lo que me dicen que el domingo, yo tengo la tarde de domingo libre, que puedo ir para allá. Hoy en la tarde del domingo libre. No pueden darme, me están robando 36 horas. A la quincena me robó en 36 horas, que no me pago un peso de hora detrás. Pueden darme eso. Entonces, como no me lo dien, agarré, no me entregó mi dinero, me fui a vacaciones con sus cuartos y ya yo lo mandé. Todo ahí está desesuelto, que tenía un problemita ahí, tuve que resolver los primeros, porque antes que me jodan a mí, yo jodo el otro. ¿Entiendes? Eso fue todo el punto. Está muy bien. Yo voy a bajar talla, voy a de la cara, y que los policías hagan lo que tengan que hacer, porque sé que lo que hice está mal. Pero yo no andré que he escondido de nadie, porque desde el principio se sabía que es lo que es. Porque yo no lo hice, así que me desaparecí para que creí esto y muéste. No, porque yo no soy un palomo tampoco. Eso es todo lo que tengo que decir, porque aquí los ricos quieren abusar de la gente. ¿Entiendes? Porque ven a uno que necesita el trabajo. Uno va, por ejemplo, a la oficina de trabajo, y lo que dicen, deje el trabajo ya. Y entonces, ¿cómo uno se va ahí? Para lo poco que uno tiene ganado, y si uno lo votaron, ya se fue lo poco que uno tenía ganado. Porque vienen a darle nada. Entonces, así no son las cosas. En este país lo que tienen que arreglar es su trapo de bala para los trabajadores. Eso es lo que tienen que... Los trabajadores no tienen voz. Tienen que quedarse callados, aguantar todo, para defender de que hay trabajito. Porque es por eso que el pobre siempre está así. Porque no... No le gusta hablar. Porque lo que necesita es trabajo, y lo único que piensa es que me van a votar. Si usted está pasando esta situación, y que lo van a votar, que lo voten, y punto. No se deje de que doblega de nadie, que todo el mundo tiene algo que hacer en la vida. Y mañana, pasado, 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 nos vamos a morir igualitos. Uno se lleva lo que uno vive. No diga que... Que lo que... Que las cosas no son así. Y más, si una gente le pide algo a usted, que usted sabe que se lo ganó, déselo. Y más un... A un mensajero, que se le va a llenar de odio, y lo que es Juan, y se le va a ir punto. Se le va a ir punto. Uno pasa de que para el día, de que eso... Con ahí, uy, la creta, ¿qué va a pasar, Juan? Pero después que uno le cogió el flow, uno le importa todo. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa aquí. Aquí no apoyan a la gente. Aquí el que quiere... El que quiere trabajar, no lo ayudan nada. Nada lo ayudan. Yo quería hacer un millón de cosas. Un millón de cosas quería yo hacer, por la buena, legal, con lo poco que tenía ahorrado. Nadie apoyando. Y no hablo de música, hablo de otro negocio y trabajar. Ah, pero viene historia, ahí está mucha gente, sin que apoyar. Lo que tú no tenías que hacer eso, tú no habías hablado de esto. Pero si a ustedes se lo hablan, si a ustedes se lo hablan, usted tiene que ayudarlo cuando hablan, no cuando uno tiene el charco. Porque estoy muy mundo decidido, acá lo que es. Yo, cuando termine de hacer lo que voy a hacer, voy a bajar para allá, voy a bajar para Moca, y que tenga que pasar lo que tenga que pasar, y punto. Que yo no ando, de que con miedo, si yo tengo que durar 5, 10 años preso, yo lo duro a mí, no me importa. Pero no, de que me van a ver, de que he doblegado, porque es que lo que yo hice, está hecho, y punto. Yo no puedo venir, de que hacerme víctima, sin sentirlo, porque eso es lo que hacen las otras personas, cuando te asustaban, y dicen, ay, nadie anda de víctima, nadie anda de víctima, que pasa que de mí nadie abusa, de mí nadie abusa, eso es lo que pasa. Y no, eso es lo que voy a decir, que quieras juzgarme, que me juzgue, y el que no, puede que me apoye. Estoy feliz, y baby, yo voy a ser grande en la vida, porque yo voy a ser grande, porque a mí no me importa hacer lo que tenga que hacer, pues yo llegué a donde yo quiero llegar, porque yo siempre pienso en el otro, pero nadie piensa en mí, y esa mierda se acabó, ya lo sabe. Pado en feliz reto del día.